Nos invita a enseñar la luz. Nos invita a enseñar la luz en la oscuridad. Levanta tu velita un momento y dile, Señor. Levantamos esa velita. Y digamos a Él. Que brille en todo lugar. No la podemos esconder. Tenemos que hacerla llorar. Enciende una luz. Yo te invito a que en esta noche levantes tu corazón a Dios. Y así como escuchamos a través de esta hermosa canción. Que oremos por la paz de Colombia. Que será el resultado. De la paz en el corazón de cada colombiano. Que será el resultado de la paz. En el corazón de cada individuo. Por el corazón de cada uno. Por el corazón de cada uno. Por el corazón de cada uno. Por la paz en nuestras ciudades en Colombia. Levantemos nuestra voz a Dios indicándoles esta noche. Que será el resultado. Que será el resultado. esta noche en los cielos por alto, por la parte de mi país hermosos son los pies tenemos una paz para la paz buenas, buenas de Jesús levántalo, veníte y llévalo, mi Dios levántala enciende a mí y déjala, Luciana en el reino de Jesús la luz de Jesús que brilla en todo el mar y en todo el mar no te puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz enciende una luz en la oscuridad la oscuridad en la oscuridad que no te puede esconder la oscuridad la oscuridad en la oscuridad y el reino de los cielos Puedes esconder Puedes caer A pesar de necesidad Siempre una luz En la salida Vamos al Señor Tenemos que vivir por la paz y la felicidad Por la paz y Colombia Queremos pedirte a Dios por la paz y la felicidad Yo quiero invitarle que ores Por el alcance de Florida de Ombra Ora por el comandador de Santander Ora por el presidente de nuestro país Oremos por aquellas autoridades que Dios ha colocado en Colombia Oremos y pidamos a Dios que bendiga y guarde y proteja A nuestros policías y a nuestros soldados Ellos trabajan incansablemente por generar seguridad en nuestras casas Pidámosle a Dios Que Dios se encargue de cuidarnos y de protegerlos Que Dios los bendiga Y que Dios los lleve a experimentar esa bendición Por eso debemos pedir por la paz y la felicidad Pedir para que esos diálogos de paz Que hoy tenemos en Colombia Surtan el reino esperado Oremos para que la paz de Dios Inunde el corazón de aquellos que están involucrados En estas acciones En estos propósitos Oremos para que la paz de Dios brille En el corazón de cada colombiano O Dios Yo quiero pedir en esta noche Que la bendición tuya esté En cada uno de tus hijos Que ha tenido en este lugar Que Dios bendiga tu vida Que Dios bendiga tu casa Que Dios bendiga tu hogar Que Dios bendiga tu familia Que Dios bendiga tu trabajo Que Dios bendiga tu salir Que Dios bendiga tu hermana Que la verdad de los cielos se abra Y sobre ti se derrame bendiciones sobre abundantes Que Dios bendiga la buena obra de tus manos Que Dios bendiga cada paso que des Que la bendición de Dios te persiga A donde quiera que vayas Y que la bendición de Dios te colpe En esta Navidad Y que el nuevo año Esté lleno de bendiciones Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén 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 No la puedes esconder, no te puedes pasear, no te da necesidad, enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y deja la vida, la luz del Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes caer, no te da necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos experimentan la paz de Dios en sus vidas? ¡Que Dios los bendiga, ahora y siempre! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! Hola, ¿en qué piensas? Hola, estaba recordando una historia. ¿Una historia? ¿Qué historia? Pues mira, hace más de dos mil años en Israel existió un hombre llamado David, el cual fue brillante y con enormes talentos, un guerrero valiente, un político hoy y un maravilloso poeta. ¡Wow! Cuéntame más. Pues mira, como David era una de las personas más fascinantes de la Biblia, tuvo cantidad de doncellas que lo acompañaban y cuidaban el Palacio Real. ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Gracias! 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 Oye, qué hombre tan inspirador. Sí, cierto. David libró muchas batallas acompañando a sus guerreros, los valientes de David. Ellos estaban siempre dispuestos a dar su vida por su rey y su pueblo, derrotando así a los moabitas y a los turisteos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.